En el inicio de las actividades en esta tarde, le damos la bienvenida también a nuestro conferencista, señor Gustavo Brioso, quien se desempeña como Principal Consultant en Geminis Computer Sociedad Anónima. Tiene una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos con empresas nacionales e internacionales en el área de los mercados financieros, de las telecomunicaciones y el sector gubernamental y que nos hablará acerca de los formularios electrónicos Adobe como un medio para abandonar los formularios en papel. Lo dejamos, señor Brioso, con el uso de la palabra y le hacemos una conferencia. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. No voy a usar mucho el micrófono y me voy a poner de este lado, así es más fácil para mí y para todos. Por favor, micrófono. ¿Micrófono así? Listo. Ya me retardo, ¿no? Bueno, ¿me escuchan ahí bien todos? Bueno, primero les aclaro, me desarrollo como consultor principal, pero para lo que es Adobe, en lo que es Nexus, junto con la gente de Tilsor. La idea de mostrarles hoy es un poquito cuáles son las soluciones o cuáles son los beneficios que ofrece Adobe para lo que es el manejo de información digital. Como sabrán ustedes, Adobe es una empresa pionera en todo lo que sea ubicar en el mercado, digamos, en el uso cotidiano. Distintas tecnologías que no muchos, quizás nos detenemos un momentito a pensar, digamos, cómo llegamos hasta ese punto. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes utilizan hoy por hoy un PDF diariamente? Levanten, levanten la mano sin miedo. ¿Nadie más usa PDFs? Todo el mundo usa PDFs. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, utilizan en la navegación, cuando están navegando en cualquier página, utilizan contenido Flash, por ejemplo? Todos. Todos utilizan Flash. Bueno, estas son dos tecnologías que Adobe creó, básicamente, que ya en el mercado o en el uso cotidiano, para nosotros es algo normal. Todos utilizamos un PDF de la manera más fácil y más sencilla, igual que lo hacemos con cualquier contenido rico en la web. ¿Este mejor? Listo. Me paso. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí bien? Listo. Entonces, esto es un poquito cuál es la visión, digamos. Adobe es una empresa que tiene una visión sobre cómo están las tendencias actualmente y las tendencias a futuro. Entonces, un poquito de esto es a lo que estamos apuntando. Primero, lo que es explosión de pantallas múltiples. ¿Qué llamamos explosión de pantallas múltiples? La utilización de smartphones, de tabletas. Pero no solamente de un determinado tipo o de un determinado público. Ustedes, por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de teléfono están usando? Díganme todos. ¿Quién? ¿Cuál? ¿iPhone? Bien. ¿BlackBerry alguien usa? BlackBerry por allá. Con Windows Phone, o nuevo de Windows, por allá en el fondo. Con Symbian, Nokia, ¿nadie? Listo, el Nokia acá no funciona. Bueno, esto es una problemática que muchas veces las empresas y los organismos de gobierno ven porque encontramos una gran diversidad de plataformas sobre las cuales hay que desarrollar o sobre las cuales hay que adecuarse a las necesidades del mercado. ¿Qué pasaba? Pasaba que muchas veces alguien hacía un determinado desarrollo o cuando tenía que pensar, bueno, tengo que publicar determinada aplicación o determinado sistema para la utilización de dispositivos móviles. ¿Qué pasaba? Tenemos que pensar, bueno, con la base de datos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿qué están utilizando? Vamos a encontrar que gente usa iPhone, gente utiliza BlackBerry, gente utiliza Windows Phone, algunos utilizan Symbian, y sobre todo ahora se ve mucho esto con lo que son las tabletas. Entonces pasaba que las empresas tenían que empezar a pensar, bueno, voy a necesitar un equipo de desarrollo para desarrollar sobre esta plataforma, este equipo de desarrollo para otra plataforma, y esto en vez de convertirse en un beneficio, porque nos abre muchas posibilidades, terminaba convirtiéndose en una problemática, en la que teníamos que acotar nuestro enfoque del mercado. Entonces lo que nos ofrece Adobe es generar todo desarrollo sobre la plataforma que ofrecemos, que no nos impida exportarlo a cualquier sistema o cualquier plataforma. Y lo importante es que Adobe cuenta con la ventaja de que, a ver, ¿quiénes reconocen, por ejemplo, cuál es este logo? El Flash, el de abajo, el Reader, el Acrobat, y el de la izquierda, este, el Air, ¿lo conocen? ¿Nadie conoce el Air? Sí. Es como un framework para la definición. Exactamente. Lo que permite el Air es lo que les comentaba recién, hacer sobre un único desarrollo, cualquier tipo de desarrollo. ¿Quiénes escucharon la problemática de que, por ejemplo, el iPhone no puede reproducir Flash? Contenidos en Flash. Todos. Ciertamente es una mentira, digamos. No se puede reproducir Flash nativamente por un impedimento de Apple, pero todo desarrollo que nosotros generemos en Flash, un único desarrollo, lo vamos a poder empaquetar sobre Air y exportarlo a cualquier plataforma. Ya sea un iPhone, un BlackBerry, un Windows Phone, Symbian, etc. Entonces, contando con la ventaja de que más de 800 millones de PCs y dispositivos, casi cualquier equipo que se conecte a Internet, ya cuenta con alguna de estas tecnologías, para Adobe y para los clientes de Adobe es una ventaja. Porque no tenemos barreras en el desarrollo que hagamos sobre nuestra plataforma. Nosotros no nos vamos a tener que preocupar por utilizar un determinado tipo de herramienta y obligar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a que se tengan que instalar un determinado producto o aplicación especial para verlo. Porque la mayoría ya tiene un Flash o un Reader de PDF, que son clientes universales y gratuitos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que el PDF es una norma ISO? ¿Sabían, por ejemplo, que el PDF es norma ISO? Bueno, esto para los organismos de gobierno es algo muy importante. Actualmente hay tres variantes de la norma ISO de PDF. Uno es el PDF barra A, que el PDF barra A está orientado a lo que sea almacenamiento de información a largo plazo. Esto lo vemos en el día a día, en licitaciones principalmente, cuando ya está establecido que toda información digital que se esté trabajando tiene que estar en formato PDF. Y específicamente en PDF barra A, esto nos va a asegurar que nosotros en 10, 15, 20 años, vamos a poder abrir ese archivo y vamos a poder acceder a su contenido como lo hicimos en el día actual. Después tenemos el PDF barra X orientado a todo lo que sea impresiones. Vamos a asegurarnos de lo que estamos publicando en un PDF barra X sea apto para llevar a un sistema de impresión, a un sistema de impresión tanto tradicional o como digital. Y ya se están estableciendo nuevos estándares en PDF que, por ejemplo, el que se está lanzando dentro de poco es el PDF barra H orientado a todo lo que sea normativas de administración, de documentación, de salud. Todas estas normativas, digamos, cumplen con determinados parámetros que el PDF está soportando sin ningún tipo de problema. Entonces, acá tenemos otra ventaja. Hablábamos recién de que no tenemos una barrera sobre cualquier desarrollo que hagamos sobre la tecnología Adobe, sino que además ya estamos cumpliendo con las necesidades del mercado. Y necesidades del mercado que ya se han impuesto, como decían ustedes también, que ya es algo común para todos, trabajar con un PDF, ver un PDF, ver algo en Flash. Y esperemos que todos, digamos, aunque muchos no lo saben, digamos, cuando están trabajando con un iPhone, utilizando un iPhone, están utilizando un desarrollo hecho sobre Adobe que fue empaquetado en Air. ¿Ok? Entonces, esto es una gran ventaja para todo lo que desarrollemos sobre la tecnología Adobe. ¿Quiénes conocen? Vamos a empezar de izquierda a derecha un poquito. Si yo les hago un paneo de esto, digamos, ¿a qué tipo de mercado aplican estas soluciones? ¿Quiénes conocen alguno de estos loguitos, por ejemplo? Allá, allá en el fondo. Diseño, muy bien. Estas son herramientas de diseño, son las herramientas tradicionales conocidas por el público en general sobre las soluciones de Adobe. Van a conocer el Photoshop, el Illustrator, Dreamweaver, etc. Estas no son las soluciones de las que les vengo a hablar en el día de hoy. Vimos que en el medio estuvimos hablando un poquito de lo que es el Reader, lo que es el Air. A ver, yo les vengo a hablar de las soluciones Enterprise de Adobe. Las soluciones que vemos sobre el sector de derecho. ¿Qué nos ofrecen las soluciones Enterprise de Adobe? Son soluciones orientadas a la administración, como decía al principio, de lo que es documentación digital y principalmente a lo que son procesos de negocios. Y procesos de negocios es algo que no solamente se ve en el sector privado, sino en el sector público. ¿Cómo nosotros vamos a requerir distintas soluciones que nos permitan, en primera instancia, reducir costos? Reducir costos, reducir tiempos y hacer que el trabajo sea mucho más productivo. Entonces, Adobe ofrece una suite de soluciones, una suite de módulos orientadas a todo lo que es esto que les comentaba recién. Administración principalmente, documentación digital. No hay empresa en el mercado que sepa administrar documentos digitalmente mejor que Adobe. Porque si ustedes trabajan todos con PDF y ven continuamente información en PDF, Adobe creó el PDF. Más allá de que el PDF sea una norma ISO y que otros productos de terceros puedan generar PDF, no hay empresa en el mercado que esté desarrollando o que tenga el desarrollo, el know-how y la inversión que se hace sobre la tecnología de PDF. Por otro lado, lo que les decía recién, de la posibilidad de administrar, automatizar y mejorar los procesos de negocios. El PDF. El PDF como lo conocen tradicionalmente, hoy básicamente, ¿cómo lo ven? Ustedes cuando ven un PDF, ¿qué ven? ¿Un PDF plano? ¿Un PDF que solamente contiene texto? ¿Quiénes utilizaron, por ejemplo, PDFs que tengan animaciones o elementos en 3D? ¿Vieron, por ejemplo, PDFs con modelos en 3D? ¿Vieron, por ejemplo, PDFs inteligentes? ¿Alguien vio que es un PDF inteligente? ¿Qué se imaginan cuando les hablo de un PDF inteligente? ¿Qué se les viene a la mente cuando les hablo de un PDF inteligente? ¿Nada? ¿Cómo? Muy bien. Esa es una de las opciones principales de un PDF inteligente que ofrece Adobe. Como ven en esta presentación, en esta pantalla, lo que vamos a ver, lo que va a ver siempre el cliente, es una capa principal, que es una capa básicamente de presentación. En este caso, en este formulario, lo que ofrece Adobe con su tecnología es que, embebido en un PDF, ¿saben, por ejemplo, que un PDF puede contener XML? ¿O puede contener un motor Java? ¿Sabían? ¿Sí? Bien. Me arruinaron el chiste, pero no importa. Bueno. Básicamente, digamos, lo que hacemos es ocultar en un PDF la tecnología XML y la posibilidad de utilización de un motor Java. ¿Qué nos va a brindar esto? Como bien decían recién, de que sean, por ejemplo, PDFs interactivos. PDFs interactivos, ¿de qué forma? Lo que se hizo en un comienzo fue que distintas empresas y organismos para agilizar procesos de negocios ofrecieron en la página web un PDF. Un PDF con un formulario. ¿Quiénes utilizaron o bajaron un formulario en PDF de algún organismo de gobierno o de alguna empresa? Sí. ¿Qué hacían con ese PDF? ¿Lo llenabas cómo? En el mismo PDF. ¿Qué hacías después cuando llenabas ese PDF? Lo enviabas. ¿De qué forma lo enviabas? Por mail. Por mail, digamos, guardabas ese PDF o tenías un botón de submit para enviarlo. O en tu caso no. No, se lo enviaba por mail. ¿Lo guardas cómo? Dirigiendo y llevaba en 3. Bueno, eso es como se hacía antes, digamos. Pero, digamos, van bien, digamos, porque ya hemos llegado al punto de que pasamos de esto, digamos. Primera barrera era, bueno, ofrezcamos para agilizar tiempos un PDF que se puedan descargar de la web, que lo puedan imprimir, lo llenaban a mano y finalmente lo terminaban llevando a una ventanilla. Acá igual vamos a tener una alternativa que pueda agilizar el proceso. Lo que se hizo con la evolución fue que estos PDFs sean inteligentes o interactivos, como bien decían. Entonces ustedes van a poder completar un formulario y automáticamente disparar distintos procesos. Por ejemplo, en su caso, digamos, llegaban hasta un punto en que lo enviaban por correo. Esto también se puede automatizar. Puedes tener una integración con un... Todas las integraciones se hacen a través de web services. La plataforma básica Enterprise de Adobe está basada sobre tecnología Java y conexión a través de web services. Esto permite que nosotros podamos interactuar básicamente con cualquier sistema. Les voy a mostrar un poquito más adelante cómo las soluciones de Adobe están pensadas para optimizar, como les decía, sus procesos de negocios, sin importar la tecnología, sin importar la plataforma, sin importar el backend que ustedes estén utilizando. Lo bueno, digamos, de estos PDFs, además de esta posibilidad de que sean interactivos, es que no solamente sean interactivos porque a ustedes les van a permitir completar la información desde el mismo documento, sino que, lo que les decía antes, van a poder automatizar procesos. Cuando digo que estos son interactivos con la posibilidad de completar los datos, también pensemos que esto puede estar funcionando como un frontend de un determinado proceso o de una determinada aplicación. ¿Por qué? Porque no solamente voy a poder completar datos, sino que yo voy a poder tomar datos que se integren en el PDF. Por ejemplo, en el caso que les voy a hablar más adelante, de AFIP, ANSES o PAMI, que son organismos gubernamentales de Argentina que ya lo tienen implementado, uno básicamente cuando pone, por ejemplo, su DNI, automáticamente se van a completar determinados campos como es el nombre, apellido y la dirección. ¿Ok? Entonces, esto no solamente sirve para el sector público para esta agilización, sino, piensenlo, que no son soluciones que son para ofrecer directamente o únicamente a los clientes o al público en general, sino que son herramientas que muchas veces sirven para la automatización de procesos dentro de las empresas. Muchas veces lo que pasa es que esto solamente lo ven o lo enfocan para, bueno, vamos a ofrecerlo como ente del Estado, del gobierno, a toda la población. No. Esto también sirve para agilizar los procesos internos. ¿Queda claro más o menos hasta acá? Muy bien. ¿Ven, por ejemplo, lo que les puede servir? ¿Ven un uso o una posibilidad concreta para ustedes, digamos, ofrecer, digamos, una forma sencilla? Porque esto es lo que siempre tenemos que tratar de romper, que es esa barrera tradicional y cultural de que la gente está muy acostumbrada a tener un papel impreso y llevarlo, digamos, completarlo y llevarlo, digamos, y como que la gente no se queda tranquila hasta que lo lleva a una ventanilla y lo entrega. ¿Ok? Nosotros acá, además, vamos a contar con la posibilidad de darle seguridad a la información. Sí. ¿Cómo está? Yo relleno un formulario y mis datos van por web, alguna base de datos y tal. ¿Y esa copia que me queda? No, no, no. Te repito. Yo relleno mi formulario y envío los datos por Word Service y llega al destinatario todos esos datos que sean necesarios. La copia que me queda a mí, ¿me sirve como comprobante o pierde valor por ser un elemento que yo pueda modificarlo en cualquier momento? Ahí lo que voy a sumar es la parte de seguridad. Igualmente, ¿de qué forma vas a trabajar con ese formulario o qué validez tiene tu copia? Depende de la normativa o de la regulación del formulario que vos vas a estar utilizando. En Argentina, por ejemplo, la copia que vos te quedás de ANSES, lo que tiene es que, ahora les voy a hablar un poquito de las opciones de seguridad del PDF, es que vos, tu documento ya queda firmado digitalmente, entonces ya tiene esa validez. Depende de qué validez o qué marco legal tenga la copia, la que te vas a quedar vos, y la copia que vos estás enviando para este proceso. Eso depende solamente de una cuestión de normativa y regulación y de cómo está administrado el proceso. Técnicamente se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer técnicamente? El PDF ofrece tres opciones de seguridad. Opción número uno de seguridad, encriptar la información a través de un password, 128-256, es la forma tradicional y básica de aplicarle seguridad. No solamente un documento, sino la encripción de cualquier tipo de información. La segunda opción de seguridad que ofrece el PDF es firmarlo digitalmente. Vamos a poder firmarlo digitalmente a través de un certificado o bien con una firma digital que nos puede proveer una organización, un ente como Verisign, o determinadas organizaciones de gobiernos que actúen como entidades certificadoras. Lo interesante de la posibilidad de utilizar firma digital, por ejemplo, está de acompañarlo con herramientas como tabletas de firma digital, firmas holográficas, que nosotros lo vamos a poder implementar en el llenado de cualquier tipo de formulario. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, Movistar en Argentina, uno cuando tiene que ir a retirar un equipo, se acerca a la ventanilla, hace todo el proceso, y al momento de retirar el equipo se le acerca una tabletita que la tengo por acá. Les voy a mostrar. Esta tabletita, ¿alguien las vio, por ejemplo? Son unas tabletitas de firma digital, pensadas para lo que es firma digital. ¿Qué ventajas tiene la firma digital a través de estas tabletas? Cualquier medida de seguridad, la inversión o el desarrollo que se haga sobre las soluciones de seguridad, siempre van de la mano de cuál importante es para nosotros la información que queremos proteger. Podemos ofrecer firma digital a través de una tableta común, digamos, que solamente va a registrar cómo es la firma, va a copiar el dibujo que nosotros estemos haciendo. Estas herramientas o estas tabletas en particular, digamos, lo que además van a estar ofreciendo son medidas adicionales de seguridad. ¿Por qué? Porque estas tabletas, por ejemplo, registran la velocidad del trazo, los puntos más importantes, la presión, todas características que, no sé si alguien alguna vez tuvo que hacer con un perito su firma, ¿qué se fija un perito? Bueno, el perito, digamos, con la firma tradicional, lo que se fija es la velocidad, los puntos, la presión, el ángulo. Bueno, todas esas cuestiones que anteriormente lo hacía un perito se pueden hacer directamente con esta tabletita. Porque esta tableta registra todas estas características para que, en el caso de que nosotros tengamos que comparar una firma, lo podamos hacer en forma digital y automática. Entonces, lo que les decía, tenemos por un lado lo que es inscripción, por otra parte lo que es firma digital. Firma digital es algo que cada vez vemos como más requerido por las empresas y por el gobierno principalmente, cuando ya, digamos, necesitamos automatizar estos procesos. Si nosotros ya no nos tenemos que acercar hasta una oficina o hasta una ventanilla, y esto ya lo podemos hacer digitalmente, ya necesitamos agregar estas opciones de seguridad. Y la opción de seguridad más empleada en este momento es todo lo que es firma digital. Ustedes saben que si alguien en el proceso, después de que un documento es firmado digitalmente, hace alguna modificación, la firma digital automáticamente se rompe y queda sin validez ese documento. La tercera alternativa que ofrece Adobe en cuestiones de seguridad sobre los documentos es a través de Rights Management. ¿Alguien sabe lo que es Rights Management? Levanta la mano. Bueno, ¿querés explicar brevemente en tus palabras qué es Rights Management? Bueno, la posibilidad de la tecnología Rights Management nos permite ofrecer una seguridad avanzada sobre la información, sobre los derechos de uso básicamente. Para esto, en el mercado hay distintas opciones o distintos enfoques de cómo se aplican las soluciones de Rights Management, que muchas veces quedan un tanto descubiertas o no completas en el aspecto legal por distintas cuestiones. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar primero en una solución, por ejemplo, de antivirus, por ejemplo, para la información. Después, una solución de Data Law Prevention. ¿Saben lo que es Data Law Prevention? Data Law Prevention, ¿no? O DLP, conocido con la abreatura. Bueno, las soluciones de Data Law Prevention son herramientas y productos orientados a proteger un entorno seguro de trabajo. Digamos, que toda la información que nosotros tengamos en nuestra empresa, ofrecer mecanismos o barreras para que esta información no salga de la empresa. Por ejemplo, prohibir el uso de los pendrives. O que determinado tipo de información no puede ser quemada en un CD o en un DVD. Entonces, lo que tenemos que pensar ya en este punto son en distintas soluciones de seguridad enfocadas a esto, a proteger la información de distintos ángulos. Lo que ofrece Adobe es la posibilidad de que nosotros apliquemos seguridad sobre el mismo documento. Entonces, no nos va a importar si la información está en la empresa, está en un pendrive, está en un CD, está, digamos, salió de la empresa, lo que sea. Nosotros siempre aplicamos la seguridad sobre el documento. Y lo más importante es que esta seguridad nosotros la vamos a poder ofrecer en forma dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un determinado tipo de archivo o de información, que alguien, digamos, sin ningún problema lo copió en su pendrive, pero esa persona mañana ya no está más en la empresa, nosotros automáticamente podemos cortar el acceso a esa información. No importa que la persona ya lo tenga en su máquina, digamos. Siempre cuando quiera acceder a esa información va a requerir, digamos, una autentificación. Entonces, si nosotros le cortamos el acceso, no lo van a poder tener más. Además, digamos, vamos a complementarlo con la posibilidad de decirle cuándo lo va a ver, en qué horario, desde dónde lo puede ver, qué puede imprimir, qué no puede imprimir, cuántas veces lo puede imprimir, si solamente dejamos que lo imprime una vez. Toda esta información, además, es registrada y auditada. Nosotros vamos a saber desde dónde la abrió, en qué momento, en qué horario, cuánto tiempo estuvo con ese documento. Entonces, es una opción mucho más avanzada que estamos viendo como cada vez es requerido. Además de darle seguridad y un valor en un marco legal con la firma digital, aplicar seguridad sobre los documentos. Un poquito, digamos, para que ustedes conozcan, digamos, de qué está compuesta la solución Enterprise de Adobe en esto que venimos hablando, es lo que se llama Adobe Digital Enterprise Platform. Que básicamente está compuesto por una serie de soluciones o módulos que ofrecen todas estas características que les venía comentando. Básicamente vamos a encontrar soluciones para lo que sea captura de datos, todo lo que son los formularios. Hacer estos formularios sean inteligentes e interactivos, que puedan llamar para obtener información o que puedan llevar a exportar información. Todos los módulos de Process Management, digamos, automatización de procesos, cómo yo, digamos, puedo hacer que un documento pase luego a una determinada persona y esa persona lo tenga que aceptar, denegar, derivarlo a otra persona, procesos de verificación de estos datos. Generación, generación de documentos en grandes cantidades o generación bajo demanda. Algo que, por ejemplo, las empresas de tarjeta de crédito utilizan mucho cuando tienen que generar un resumen. Entonces, utilizan herramientas de generación de la información en PDF. Seguridad, lo que hablamos anteriormente, lo que es firma digital y Reds Management. Y lo que es gestión documental. Perdón, dame un segundito. Bueno, que no son muchos más, no se preocupen. Lo que les decía, el último punto, que es la gestión de los documentos. ¿Cómo funciona la gestión de los documentos o cómo nosotros podemos complementarlo con las distintas soluciones? Es a través de lo que les decía al comienzo, la integración sobre cualquier plataforma o sobre cualquier backend que las empresas tengan. Por ejemplo, lo que es seguridad de Reds Management, muchas veces nosotros lo vemos aplicado sobre SharePoint. SharePoint llega hasta un determinado punto de la seguridad. Entonces, nosotros lo que hacemos con estos módulos es extender las posibilidades de los sistemas. Esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta. No son soluciones que vienen a desplazar toda su infraestructura o todo lo que el cliente ya tiene. Son opciones que están orientadas y pensadas a optimizar la plataforma, la infraestructura y sus backends. Más allá de que estas soluciones tranquilamente puedan reemplazar a su sistema, no es la idea, digamos, y no es el concepto sobre el cual están originadas o pensadas. La idea, como les decía, es que estas herramientas les permitan a ustedes optimizar sus sistemas y sus plataformas. Por eso, en la parte inferior, ven cómo todas estas herramientas, todos estos módulos, se pueden integrar tranquilamente sobre un CRM, un ERP, cualquier tipo de LDAP. ¿Por qué? Porque lo que les decía anteriormente, digamos, toda la tecnología basada en Java y con la conexión a través de los web services, prácticamente hacen posible que nos comuniquemos sobre cualquier tipo de sistema y desarrollo. Esto más o menos les queda claro, cuáles son los conceptos o a qué apuntan las soluciones enterprise de Adobe. Acuérdense, siempre importante, que todo desarrollo que nosotros hagamos sobre la plataforma y sobre las tecnologías de Adobe van a terminar básicamente como un frontend en un PDF o a través de un Flash, básicamente. Son las dos tecnologías más utilizadas. Que nos permite esto, lo que les decía al comienzo, que todo desarrollo no vamos a tener barrera con el público al que queremos llegar. No vamos a tener barrera ni de tecnologías ni de plataformas. Por último, algo también muy importante en lo que es el uso, digamos, de la digitalización principalmente en distintos organismos y distintas empresas, es la posibilidad de la comunicación entre las empresas y puede ser distintas oficinas, distintos entes de gobierno o mismo con los usuarios. Digamos, cuál es la opción o cuál es la alternativa que ofrece Adobe en la comunicación con sus usuarios. Es a través de una plataforma que se denomina Adobe Connect. ¿Cuántos de ustedes han utilizado, por ejemplo, videoconferencia? O han accedido a algún sistema de e-learning? ¿Recordás qué plataforma utilizabas? Moodle. Muy bien. Moodle, por ejemplo, es una herramienta que se integra perfectamente con Adobe Connect. ¿Qué beneficios le suma a Moodle? Todo lo que sea la parte de videoconferencias y lo que es la parte de, la posibilidad de guardar todo el entrenamiento que se haga sobre Moodle e integrarlo, digamos, con el Scorming, etc. Son herramientas que nos van a ofrecer dos características importantes. La primera, que es toda la generación de Meetings. Y un dato importante, toda la tecnología de Adobe Connect está basada sobre Flash Media Server. Por lo cual, acá tenemos otra ventaja interesante, igual que en las soluciones anteriores, es que los clientes o las personas a las cuales nosotros querramos llegar solamente van a tener que contar con un navegador web y una conexión a internet. No van a necesitar instalarse ningún producto, ninguna conexión especial, nada. Solamente con un navegador y el Flash Player ya instalado en las máquinas, en cualquier máquina, en cualquier sistema operativo, en cualquier plataforma, en cualquier dispositivo, incluso de los dispositivos móviles, van a poder acceder a una videoconferencia. Lo mismo para lo que sean los módulos de entrenamiento. Vamos a poder generar cursos interactivos, cursos con distintas currículas, que van a poder contener animaciones, videos, audio, exámenes. Vamos a poder generar exámenes al instante. No van a tener que ser solamente exámenes precargados. Nosotros podemos estar dando una conferencia o un meeting y automáticamente disparar una encuesta para ir midiendo cómo es el nivel de la gente, digamos, que está participando. Todo esto lo vamos a contar de dos modalidades para implementar. Una ya sea sobre la plataforma de Adobe en forma hosteada, o la segunda alternativa es instalada sobre su infraestructura. Ok, acá tenemos la posibilidad de que nosotros, si no contamos con un equipo de infraestructura, podemos definir que todo esto lo vamos a tener hosteado en Adobe, con todas las características de ancho de banda, seguridad, etcétera, que nos ofrece. O bien, instalado sobre sus empresas. Como les decía, toda esta tecnología al estar basada sobre Flash Media Server, nos permite a nosotros que, sobre el desarrollo de Flash, vamos a poder desarrollar, no sé, una interfaz especial, vamos a poder desarrollar algún tipo de contenido que nosotros querramos, porque, digamos, tenemos la posibilidad de hacerlo directamente sobre Flash e integrarlo sobre la plataforma. O integrarlo, como veíamos anteriormente, con Moodle, por ejemplo. Digamos, cualquier otro sistema que nosotros estemos utilizando, esto lo vemos mucho en las universidades que utilizan mucho Moodle, vamos a poder implementarlo nosotros para sumar y darle los beneficios, ya sea de videoconferencia o de los entrenamientos. Esto más o menos les quedó claro también, ¿se entienden? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el concepto de Adobe? Hacer más fáciles los flujos de trabajo, que generalmente son complicados, ineficientes y costosos. Primero, que la experiencia de los usuarios con esto sea mucho más simple y mucho más atractiva y que no sea esta barrera de decir, no tengo más el papel y ahora lo tengo que hacer de la máquina y que sea complicada. No, digamos, Adobe les puede ofrecer todas las herramientas, desde la mínima que sea para generar el PDF, el formulario que ahora les voy a mostrar, hasta hacer todos los loguitos, siempre vamos a terminar pasando por una tecnología Adobe. Y finalmente, que la inversión que nosotros hagamos sea mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros un proceso que anteriormente nos demoraba 15 días, lo podemos reducir a dos días, evidentemente vamos a tener un retorno de inversión mucho más rápido, ya que la persona, digamos, que lo esté utilizando va a ver el beneficio directamente. Lo que les quería mostrar, ahora antes de hablarles un poquito de los ejemplos donde está implementado, es cuando yo les hablaba de los formularios, digamos. Ustedes, ¿qué tan complicado piensan que puede ser crear un formulario interactivo, inteligente y etcétera sobre las herramientas de Adobe? ¿Cuánto tiempo pueden pensar que él les lleve? Un formulario sencillo, muy simple. ¿Cuánto? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien me diga un tiempo? ¿Podés hacer formularios que varían según las elecciones que vos observabas en el taller? Sí. ¿Ilimitado? ¿Ilimitado? Es más, lo que se puede hacer es que vos tengas formularios, digamos, que vayan... Siempre, digamos, toda la información dinámica, obviamente. Digamos, vos podés ir completando determinado tipo de formulario y que dependiendo de, no sé, la persona que la esté completando, automáticamente le aparezca un campo especial para completar. Y que si lo completa otra persona que no tiene las mismas características, no le aparezca o le aparezca otro tipo de información. Hacer un formulario, utilizando, por ejemplo, uno de los templates, puede ser tan sencillo como una serie de clics y nosotros ya tenemos un formulario inteligente que solamente nos va a restar decir sobre qué vamos a conectar cada uno de estos campos. O bien hacerlo este PDF directamente así y que las personas lo puedan descargar de la página, completarlo, guardarlo o enviarlo por correo electrónico. Queda en nosotros nada más ver cómo queremos automatizar esos procesos. Si nosotros vamos a querer que esto se integre a través de un web service con otra plataforma, lo único que va a quedar en nosotros es de definir los campos a dónde van a estar comunicándose. Pero crear un formulario en PDF es tan sencillo como hacer cinco clics. Y todas estas características, si yo, por ejemplo, a este formulario le quisiera agregar un campo de firma digital, es tan simple como arrastrarlo hasta el documento. Bueno, por mi parte es todo. Les quería agradecer mucho por su tiempo, por su atención, por estos minutos. Y me gustaría, digamos, ver si ustedes tienen algún caso que quieran compartir donde ven que estas soluciones o las soluciones de Adobe les pueden estar ayudando. ¿Alguien que quiera compartir? Si hay preguntas o quieren compartir su experiencia, vamos a ver si hay unos minutos para ello. ¿Ven la posibilidad de que esto les puede servir o no? ¿O no lo ven viable? ¿Qué ven, por ejemplo, que les puede servir? Contratos, ok. ¿Ya tienen, digamos, pensado lo que sea implementación de firma digital, por ejemplo? Pensado, sí. Pensado, sí. ¿De alguna forma en particular o... Por ejemplo, integrarlo con esta tabletita que les comentaba antes, digamos. O no las conocían, por ejemplo. Sí, pero no estaba pensado para integrarlo. ¿También lo podían? No, digamos, no lo tenían pensado porque no sabían que se podía o, digamos, o porque... Bueno, eso es una solución, pero no lo teníamos pensado en hacer eso. Esto, digamos, las soluciones de Adobe muchas veces lo que ofrecen es abrir nuevos horizontes en cómo es el trabajo tradicional. La forma básica que nosotros, digamos, o cómo hacemos el puntapié inicial en las soluciones de Adobe, básicamente siempre vienen por el lado de los formularios. Porque casi todo proceso comienza con un formulario. Pasa que al mes las empresas o los clientes terminan viendo, digamos, que para ellos es mucho más productivo integrarlo con las soluciones que veíamos anteriormente de Process Management. Y que la información viaje automáticamente sobre sus sistemas, que se hagan devoluciones sobre los formularios, que podamos aplicarle firma digital, que podamos automatizar procesos llevándolo, por ejemplo, a un dispositivo móvil. Y que si esa información depende de la aprobación de alguien o no, automáticamente desde el teléfono le llegue y la persona diga, acepto, apruebo, deniego. Y eso automáticamente sigue a un proceso de negocios. Que eso anteriormente pasaba, que la persona lo completaba hasta que recibía la copia, recibía un pilón de copias, iba viendo una por una, se certificaba, digamos, que sea correcto o no. Lo imprimía, lo llevaba, lo traía, lo denegaba, lo que sea. Terminamos con esto que les decía, digamos, procesos de 10, 15 días que realmente eran muy costosos y que los usuarios no terminaban de ver el beneficio. Y esto es, imagínense que podemos hacer un proceso, que les comentaba antes, que puede ser de 10, 15 días, llevarlo a un máximo de dos días. Un caso, por ejemplo, en Argentina es de una aseguradora, que anteriormente cuando alguien declaraba que había tenido, por ejemplo, un choque, lo que pasaba es que iba la gente del seguro, iba con su formulario, un papel, lo completaba, su cámara de fotos, y una vez por semana iba hasta la oficina y empezaba a pasar todos los datos en un sistema, conectaba la cámara, bajaba las fotos, lo agregaba al documento o al expediente de esa persona. Eso después pasaba a un sistema de aprobación, otra persona lo revisaba, chequeaba la foto, chequeaba los datos. Después intervenían dos personas más, una que se fijaba si la persona tenía la cuota al día, otra, digamos, qué tipo de cliente era, etc. Lo que hicieron fue directamente que todas las personas que iban a ver, por ejemplo, un choque con su dispositivo móvil, lo completaban, un formulario del dispositivo, sacaban la foto y automáticamente ya lo enviaban a la empresa. Y en la empresa, en dos días, a lo sumo, ya tenía procesada la orden de pago de ese choque. Algo que generalmente entre el envío del cheque, sistema para ver si tenía la cuota al día, aprobaciones, denigaciones, etc., les tomaba más de 20 días. En 20 días la persona ya había arreglado el auto y después se tenía que pelear con la empresa a ver cuándo se le iban a pagar. En dos días pudieron resolver que la persona, que el cliente, que la ha asegurado, ya tuviera, digamos, una alternativa de pago para su choque, por ejemplo. Y lo hicieron todo desde un dispositivo móvil. ¿Sí? Sí. Vamos a un pequeño cambio. Y ya te damos la palabra. Una consultita. Tú comentabas que Adobe soporta Process Management. Sí. ¿Cuál es la solución que tiene Adobe de Process Management? Te lo muestro desde acá. Exactamente. Está integrado con la solución de IBM y lo que hace básicamente es... ¿Se puede considerar como una solución BPM? ¿O solamente es un motor de vuelto? Es una solución... Incluye una solución de BPM y soporta cualquier otra solución de BPM que vos tengas. ¿Ok? Bien. Digamos, la solución que utiliza ya viene integrada en la herramienta, digamos, y lo podés utilizar tranquilamente como un motor de BPM. Pero si vos, digamos, querés que esto se integre ya con tu sistema, lo podés hacer tranquilamente. Pero podés funcionar como un BPM por sí solo. ¿La consulta? ¿Que hoy dijiste que un formulario, armarlo, te llevaba cinco minutos? Dependiendo de qué inteligencia o interactividad vos quieras dar en ese PDF. Si nosotros estamos precisando de un formulario que... ¿Cuántos campos? Traiga un web service de tres campos de un sistema y bueno, y finalmente vuelque a través de web service en el sistema que tengamos. No sé, un tiempo promedio de desarrollo de ese formulario. ¿Tres campos me decís vos? Traiga tres campos y después vuelque todos los campos del formulario en mi sistema de BPM. Si te lleva más de 30 minutos antes de que preparaste el mate... Tenés que comprometer con tu respuesta. Sí, no tengo ningún problema. ¿Tres campos? ¿Un web service común y silvestre? De venida y después... Sí, no hay problema. ¿30 minutos? ¿30 minutos y tenés tiempo para tomarte un mate, un cigarrillo e ir al baño? Promete, promete. No, prometo. Cualquier cosa, si no, me tenés que ir a buscar del otro lado del río, así que va a estar medio complicado. No, no, es verdad, digamos, a ver, si el web service está público, vos tirá la URL, sale, vos de acá lo llamás, ¿tres campos nada más? No, no te puede llevar más de 30 minutos. Tres campos, ¿eh? Bueno, sí, perdón. No, 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 te puede, digamos, el tiempo, el que yo le mostré con hacer 5 connects, digamos, tiene cero inteligencia y no hace nada, más que nada, hizo un template. Pero vos ya sobreces, ya tenés los campos y después solamente lo elegís y seleccionás a través de qué web service se conecta y listo. Bueno, ahora sí, si no hay otra pregunta, vamos a agradecerle con un aplauso a Gustavo Obroso.